Shalom, amados hermanos, Yahweh les bendiga, vamos a continuar nuestro estudio del Salmo 119 y la letra que toca es la Sade. Entonces, esta letra, el valor numérico es el 90, es la letra número 18. El pictográfico es un hombre en necesidad, un hombre acostado de lado. De la letra Sade viene Sadiq. Sadiq es justicia, el justo, fíjense que en Jeremías 16, 16 nos habla de esa rama justa, del Mesías. Y también pues podemos irnos a cuando Yahweh creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza y que lo hizo como unos hombres sin pecado, luego el pecado entró a él y fue necesario enviar a un hombre justo para volver de nuevo al principio y nosotros poder ser salvos. Entonces, nosotros estamos en esa necesidad de justicia a través del justo Sadiq, del Mesías. Entonces, la palabra Sadiq también, que es justo, viene de la palabra también raíz de Selem, que significa la imagen divina según la cual Yahweh creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Selem es sombra o imagen de algo real. El ser humano es la imagen de Yahweh. Ejemplo, Bésaleel significa la imagen de Yahweh. Esto lo vemos en Éxodo 31. Era la persona encargada de crear el tabernáculo y todos sus utensilios para que el hombre pues buscara, se acercara a Yahweh. En Génesis 1.26, Yahweh Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, sea Selem. Entonces, Yahweh en su forma celestial, más tarde, como verbo en acción, sería engendrado como Yeshua, también semejanza de hombre. Por eso dice, hagamos a nuestra imagen. Aquí, imagen y semejanza tienen que ver con forma y apariencia. La palabra hebrea, Selem, es imagen, forma, espejismo, parecido, ídolo, apariencia. Y se usa en el sentido de estatua, pero de mut, es semejanza en cuanto al parecido físico, que significa semejanza, modelo, forma, parecido. La palabra en muchos lugares nos habla que los espíritus angelicales aparecen descritos como seres que sí tienen una forma corporal. Tal parece que el espíritu sí puede tener una forma y figura. Yahweh y el Mesías, Yahshua, tienen la misma forma y figura que los seres humanos. Y eso lo vemos en la Biblia, cuando se muestra en Daniel capítulo 7, que hay uno sentado, un anciano de día sentado en el trono, que tiene el pelo blanco. También ese que él ve, una forma de hombre, también lo ve Isaías. Y también cuando él descendía, cuantos no vieron la forma de un hombre. De hecho, lo llegaron a confundir. Y luego, cuando se le mostró que era el enviado, el ángel de Yahweh, temieron de morir, porque lo habían visto. Entonces, fíjense que ahí está la imagen y la semejanza. Y esta palabra, pues, viene de esta letra, Sade, ¿verdad? Y que en el pictográfico es un hombre. Esta palabra cambió muchísimo. Y el sentido que se le da, si uno lo busca, es muy diferente. Muy diferente. Entonces, por eso es que el hebreo antiguo es que realmente nos lleva. Un hombre acostado, un hombre de lado, un hombre en necesidad, un menesteroso, ¿verdad? Un hombre que tiene una necesidad de Yahweh, pobre en espíritu. Alguien que es justo, que practica justicia ante Yahweh, es aquel que se humilla. Aquel que vive en necesidad. Aquel menesteroso, pobre, humillado hasta el suelo. Un mendigo de él. Entonces, podemos visualizar la imagen de este hombre acostado en una necesidad de Yahweh para ser un justo delante de él. ¿A través de quién? Del único justo, de la rama justa, del Sadeq, que es Yeshua, el Mesías. ¡Qué tremendo, hermanos! Miren, me dio bastante trabajo poder entender esta letra. Bastante. Porque no hay mucha información. Pero, bueno, nosotros tenemos que ser ese hombre en necesidad para ser un Sadeq, un justo delante de él. Y, claro, la justicia viene a través del Mesías, Yeshua. Entonces, vamos a leer verso 137. Y mire cómo comienza. Justo, Sadeq, eres tú, o Yahweh. Entonces, él es justo. Y rectos, tus juicios. O sea, todo lo que él hace está bien, porque él es justo. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. O sea, aquel que busca la justicia, aquel que practica la justicia, la misericordia y se humilla, va a tener un celo cuando alguien, pues, olvida las palabras del Creador. Cuando se aleja de sus mandamientos, vamos a ser celosos de él, en dolor, ¿verdad? Entonces, tener celo de Yahweh no es querer someter a alguien a la voluntad tuya, de que el otro tiene que creer como tú crees y lo que tú crees. Eso no es tener celo. Celo es dolerte el pecado. Ver cuando alguien se aleja de la palabra, tener ese dolor. Ese es el celo. Entonces, verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Miren, imagínense, sumamente pura es tu Torah, es tu palabra, es tu ley. Aquí estamos hablando de la excelencia de la ley. Aquellas que muchos hoy desprecian. Y tu siervo, tu sierva, la ama, se deleita en ella. Pequeño soy yo y desechado. Ahí está, el hombre pequeño, humillado, desechado, tirado en necesidad. Por eso, está representado por un hombre acostado en el suelo. Estoy necesitado. He sido desechado, soy pequeño. Es necesario que yo mengue, yo baje, yo me voy a bajar, yo me voy a humillar, yo me voy a acostar hasta lo último. Y dice, más, aún así, yo no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia, sadik, ¿verdad? Es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Él es, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Él es la Torah viviente. Él vino no a abolir la Torah, la verdad. Él la vino a cumplir para que nosotros la cumplamos y vivamos a través de ella porque siempre fue así. Siempre fue así. Y Él nos hace justos a través de Él porque Él la cumplió. Él es nuestro defensor. Nosotros no practicamos el pecado. Nosotros podemos pecar, pero Él, a través de su sangre, nos limpia para mantenernos justos delante del Padre y entrarnos en ese reino de justicia. La letra sadik, de la letra sadik, ¿verdad? Ok. Entonces, aflicción y angustia se apoderaron de mí. Más tus mandamientos fueron mi delicia. Me deleito en tu palabra, me deleito en obedecer, me deleito en ti. Quiero todas las cosas que vienen de ti. Quiero hacer tu palabra. Quiero amar al prójimo. Quiero ayudar a otros. Quiero guardar el Shabbat para ti. Quiero celebrar las fiestas. Tú me bendices espiritualmente a través de ella. Yo te honro haciéndolo porque yo quiero agradarte. Me duele el pecado, me duele aquellos que se alejan de ti, aquellos que se olvidan de tus mandamientos. Ahí está. Entonces, aflicción y angustia se apoderan de mí, pero ¿sabes qué? Tus mandamientos son mi delicia. Y si no hubiera sido por ella, como dice el mismo Salmo, ya yo hubiese muerto, hubiera perecido, me hubiera muerto. La tristeza me hubiera matado. Justicia, sadik, eterna, rey de justicia, ¿verdad? Él trae la justicia permanente, verdadera. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento. Yo quiero tener discernimiento de tu palabra. Dame sabiduría. Dame sabiduría de lo alto para yo vivir. Porque a través de la sabiduría, del entendimiento de tus testimonios, de tu ley, de tu palabra, yo seré justo, caminaré en ese camino que tú tienes para mí, justicia, practicando la verdad. Como dice la palabra, ¿verdad? Practicando la justicia, amando la misericordia y humillándote. Ahí está, justicia, misericordia y humillación. Necesidad de ti. Necesito, te necesito como el agua a la tierra seca. Mi alma tiene sed de ti. Soy un menesteroso. Estoy aquí en el suelo. Estoy aquí humillado ante tu presencia porque necesito ser justificado delante de ti por medio de tu hijo Yeshua. Dame entendimiento y viviré. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda estas palabras que Yahweh nos siga bendiciendo, nos siga enseñando su palabra para entenderla. Es bueno, hermano, que tomen la letra, la practiquen para que luego aprendan a leer en el hebreo. Yo lo estoy haciendo, practicando cada letra, escribiendo el antiguo y también el moderno. Pero el sentido espiritual de la palabra está en el antiguo. Hay muchos enseñando el moderno. El moderno nada que ver. Todo está como él lo escribió desde el principio. Ahí es que está el verdadero significado espiritual. Eso es verdaderamente irse a las sendas antiguas en todo. También en el significado de las palabras. Cómo fue que Yahweh les enseñó a escribir estas palabras. Y ese es el original. Entonces, si nos vamos a las sendas antiguas, también vámonos a las letras antiguas para ver el significado real. Y lo que Yahweh nos quiere enseñar en este Salmo 119. Shalom, mis hermanos. Yahweh les bendiga.